muy buenas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo desde hace un tiempo para acá estoy observando y viendo a muchos compañeros donde están entrando en un debate abierto en la red o mejor dicho en la comunidad donde lo que es el concepto de buscras puro y otro tipo de actividades que si se llegara a ser ese buscras puro vale pues decir que la mayoría de nosotros nos gusta hacer qué quiero decir con esto a ver yo no voy a entrar en polémica de ningún tipo si queréis ver vídeos buenos e interesantes donde ya hay compañeros que ya se han pronunciado al respecto pues ahí está la comunidad estamos todos opinando sobre este tema yo realmente ya opiné en su día hace no sé cuatro diez quince vídeos no sé hace ya mucho tiempo cuando hablé de otras hojas que también me gustan y hablaba de un manual de supervivencia hablaba de lo que todo se podría llegar a hacer con una navaja de victorinos y además ya presente lo que era el libro de de desmooc vale una traducción que se había hecho no sé qué año ya en el 2010 no 2021 creo que su obra fue cuando se tradujo al español y empezó a publicarse en amazon donde yo compré el libro por 18 euros sólo me gustó el libro yo me lo leí un no sé una noche y algo porque me gustó mucho es un libro que es apasionante muy fácil de leer y además yo a través de ese libro como sabéis todos los que me seguís de otros capítulos basándome precisamente en lo que son las tres herramientas de cortes fundamentales que él utilizaba en su día pero en ese libro hay mucho que leer entre líneas porque efectivamente se lee muy fácil muy fácil de comprender muy fácil de seguir no es decir que son novelas simplemente es bueno es casi un diario donde él no llega a ser un diario tampoco sale sus experiencias vaya bien a ser una recopilación de experiencias donde él bueno pues evoluciona también como no pues otra manera en como hacemos todos salvando las distancias claro evoluciona en cuanto al tipo de herramientas de corte que él utilizaba yo me fijé en tres creo recordar que era el cuchillo propio o propiamente dicho era una navaja de doble corte de doble hoja y también era un hacha o achuela bueno si leéis entre líneas es lo que viene a decir que es porque se cuesta mucho dinero en cierto en buscando cuál era su filo ideal o cuál es su hacha ideal lo torpe que eran algunas herramientas los frágiles que eran otras en fin no viene viene a ser lo mismo que nosotros hacemos habitualmente o sea quiero decir vamos evolucionando de acuerdo a lo que vamos descubriendo es así yo no pienso en que ninguno que les gusta el buscraft o hace actividades en el monte o hasta actividades en el campo bueno pues tenga que emular a nadie o sea simplemente hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan eso es una evidencia no voy a entrar en grandes disquisiciones verdad porque supongo que vosotros ninguno de vosotros vosotras que me estáis viendo ahora mismo pues tendréis una mula para acarrear todo lo que él tenía que agarrear en eso yo siempre hay una cosa hay un mercado que está ahí que se mueve de acuerdo a las tendencias y cuanto más hablamos de un modelo navaja pues más sube esa navaja o cuanto más hablamos de un determinado cuchillo pues más sube ese cuchillo es una evidencia o sea eso es yo creo que es innegable no bueno yo en ese sentido no sé lo que es el buscara yo lo que sí sé es como me lo pasó cada vez que voy al campo verdad yo estaba en el campo desde lo que va el vídeo de hoy está haciendo una serie de actividades entrar a comentarlas si queréis yo no soy son buscara o no son buscara yo estoy seguro que si esas mismas actividades las hiciera aquí en mi casa pues serían actividades de talla o de carpintería pero como lo ha hecho en el monte pues son varias buscara por supuesto no tengo calcetines de lana no llevo camisa de cuadro mi barba es de tres días no llevo una barba larga vale para ser más buscaster ni llevo como se llama esto ni una camisa de flanela ni llevo unas botas hechas de piel ni cosas de ese tipo vale yo creo que en ese sentido supongo supongo que este señor pues puedes se adecuaba en cuanto a vestimenta útil y demás a lo de la época es indudable que nosotros bueno pues hay muchas cosas de esa época que en fin que las marcas lo saben y entonces bueno pues han hecho llamar las réplicas o tal no no lo sé no lo sé pero casos que ven en fin yo hay equipos que veo de ciertas líneas vale ya sabéis que yo soy enamorado de beber de pocas marcas pero de otras las odio a morir quiero decir cuando digo las odio morir es porque me han salido muy malas muchas cosas no porque una me haya salido mala en cambio otras me enamoro de ellas porque pues porque el 99,9 por ciento de las cosas que he comprado me han funcionado yo no hace falta que os diga nada o sea ya lo sabéis muchos de los que me seguís y muchas de los que me seguís que tengo una serie de ropa vale quizá algún día empiece también a hablar de ropa no sé es muy interesante todos estamos muy centrados en temas de filos en temas de navajas de hachas de no sé qué de sierra cómo se utilizan cómo no se utilizan en fin este tipo de historias no pero poca gente o yo por lo menos y en español veo que se dediquen a revisar material y yo voy a revisar poco material que tengo el que yo utilizo habitualmente basado en línea fijaos bien de la línea bus crafter de una determinada marca en concreto de gélito antes fijaos veis lo que os digo bueno yo no sé si he picado o no lo que sí sé que me compré un pantalón me ha gustado es muy versátil muy ponible muy de todo y entonces bueno pues he ido profundizando en esa misma serie de productos me he alejado de los productos tácticos y militares y tal porque no satisfacían tengo muchos o ciertas prendas pero no satisfacían mis necesidades del día a día entonces como no me quiero enrollar más y no sé exactamente lo que es el busca o no lo que sí sé es como me lo vaso de bien cada vez que salgo el monte acompañado en solitario o con mi compañero os dejo el vídeo que viene a continuación que os invito hay que interactuar entre vosotros o sea yo no sé si lo que he hecho buscar no busca o qué demonios es lo que sí sé que me pasado cuatro horas en el campo tres horas y pico acabo de montar el vídeo estaba haciendo esta pequeña intro por seis minutos 7 no sé pero que en cualquier caso bueno no dejas una pequeña reflexión o larga reflexión porque en definitiva lo que vais a ver no es otra cosa de lo que vosotros mucho y mucha gente hace vale no voy a entrar si se va a dar fuego no se puede hacer fuego si puedo llevar cuchillo voy a llevar cuchillo yo voy a hacer os voy a enseñar lo que he hecho que os gusta bien que no no pasa nada vale no pasa nada yo no intento ser maestro de nada ni soy lo he dicho muchas veces no soy maestro de nada por supuesto experto de de menos mil pero siento curiosidad por todo vale entonces quien sepa mucho que hable mucho y el que sepa poco que en mi caso que vea mucho espero que os guste el vídeo que paséis un rato tan entretenido al menos como yo me lo he pasado y nos vemos relativamente pronto cuando la vida para seguir comunicándome con vosotros vale un abrazo fuerte y la vida os trate muy bien chao adiós no a yo Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? dame un palo entrame 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 un palo y ah ah qué pasa te paro te paramos lo puedo dar tío ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? Mira, estamos haciendo aquí una cosa ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto es para mí, tío Oye, fuera Luego te corto aquí un trabajo grande ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 creo que lo pequeñito y 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